El hormigueo es una de las modalidades de robo más comunes en los centros comerciales del país. Los pequeños productos que a diario son hurtados de los locales suman una pérdida anual de 30 millones de dólares en Medellín. Robos como estos se reportan a diario en centros comerciales de la ciudad y el país. Se estima que en Colombia la pérdida anual asciende a 150 millones de dólares a causa de esta modalidad de hurto. Medellín es la segunda ciudad del país que más casos registra. Medellín es la segunda ciudad con mayores indicadores de robos y de reportes de incidentes y con la mayor cantidad de cifras en pérdidas al año. Pierden 30 millones de dólares al año por robo y hay una gran cantidad de bandas y reincidentes y bandas organizadas que están atacando el comercio. Lo paradójico es que el 60% de los hurtos son cometidos por los mismos empleados. Hasta la fecha se han judicializado cerca de 3 mil personas que operan bajo la modalidad del hormigueo. Esta modalidad nos viene afectando mucho. Entre el 51 y el 60% son robos del personal interno de la cooperativa que hacen fácil la alianza con gente del exterior. Gente fuera del supermercado y están robándonos una cifra bastante alta. Mientras varios locales pierden grandes sumas de dinero por este tipo de hurtos, otros comerciantes de la ciudad dicen estar preparados para detectar a los posibles ladrones. Yo creo que al interior de nuestros centros comerciales estamos nosotros dotados de buenas cámaras, las cuales hacen de que el comprador o la persona quien venga con esas pretensiones no lo haga. Los productos que más se hurtan son los elementos de aseo personal y prendas de vestir para fechas especiales.